Esa menor me tiene toqueado, pero el marido me tiene ubicado Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pego el pecado Él no sabe que yo le he matao, y cuando yo la agarro yo le pego el pecado Él no sabe que yo le he matao, él no sabe que yo le he matao Ubicando al base, que te guarda con el bate hasta que pida el pecado No, 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 que te guarda con el bate hasta que pida el pecado No, 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 que te guarda con el fút, que te guarda con el fút No me digan que tú tienes to' que tú estás rapto Aparaladámonos solo, los rangos se respetan y esto no es lo que Aparaladámonos solo, no me digan que tú tienes to' que tú estás rapto Aparaladámonos solo, los rangos se respetan y esto no es lo que Cacau, 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 cacau. Que te guarda con el... 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 Yo estoy en Rosero Ubicando el baseo Pam, pam, tenedela Que te guarda con el bájete que pida cacao Buploi En la cabena El oso en la casa El Buya, el mandito Eri Papeleta, Gregor y Canza Carlitos Fuegos, Secre, Ciencia, Cocha Christian Music Urbano.com Gen Gen Promotion El Combo a los 15 Dj Nueva Generación Independiente M12 La Semilla ZBT Desgustida Uploi En la ambitía